En vivo por la red, OndaUned.com transmite para todo el globo terráqueo, un mundo, una sola señal, OndaUned.com, verdaderamente acortando distancias. Este es el mundo que soñamos, este programa especial que trata de imaginar el futuro del mundo después de la pandemia del COVID-19, una transformación enorme que se está dando en la forma en cómo ha funcionado nuestra sociedad y todas las sociedades del mundo como nunca antes lo habíamos visto. Y uno de los temas en los cuales más se han movido las cosas ha sido en el tema del empleo. Hemos tenido que adaptarnos a teletrabajar. Muchas personas han perdido su trabajo y se han pasado y se están pasando varias leyes que tratan de modificar las relaciones laborales de diferentes instancias con sus funcionarios y sus funcionarias, hasta ahora todas enfocadas en facilitar la forma de ingresar y despedir personas. Y eso, pues, obviamente tiene serias implicaciones sobre los derechos de las personas trabajadoras. Pero eso viene desde antes, viene desde el año pasado cuando se pasó el famoso plan fiscal. Y desde varios gobiernos se ha venido una sistemática intención de debilitar el empleo y el empleo público y facilitarle a las empresas despedir y contratar personal de manera más ágil y eficiente. Esas implicaciones son bastante serias para el desarrollo del país y para la gente. También la entrada de, qué sé yo, plataformas como Uber, Globo, que ya ni siquiera tienen trabajadores, sino socios colaboradores. En fin, muchas formas en que se está tratando de aprovechar, digamos, el contexto actual para deslegitimar los derechos de las personas trabajadoras. En el caso específico de la UNED, vamos a estar conversando hoy y hacemos el pase con Danilo Chávez, productor de Onda UNED, para que nos presente a nuestro invitado de hoy. Adelante, Danilo. Muchísimas gracias, Sebastián, y muchísimas gracias a todos nuestros seguidores de El Mundo que Soñamos. Un espacio justamente para reflexionar, para hallar distintas voces de esta nueva realidad que nos ha impuesto el COVID-19. Claro, lo que ocurre es que hay discusiones que se vienen, como usted bien dice, desarrollando desde hace varios años proyectos de ley, el plan fiscal que trajo una serie de componentes cambios en el tema, no solamente del empleo público, algunos avisos de lo que iba a venir en esta nueva ley, que por cierto, hace pocos minutos y todavía está en desarrollo en casa presidencial, se están desarrollando. A propósito, como usted indica, tenemos con nosotros esta mañana a un Rafael López. Él es el presidente de UNED PRO, es una asociación de profesionales de la UNED que ha tenido sus evoluciones, sus cambios, sus reformulaciones, evidentemente cambian los contextos, cambian las luchas, cambian los temas a discutir y a reflexionar. Y por eso le damos la más cordial bienvenida, don Rafael, a esta conversación con El Mundo que Soñamos, también con Onda UNED, por supuesto, para que abramos un poco la ventana, la puerta de discusiones internas que también viven las universidades públicas, en este caso la UNED, y valga decir, instituciones que han cobrado una gran relevancia, una gran importancia, una gran visibilidad en el país a partir de todo lo que ha ocurrido con el COVID-19. Bienvenido. Bueno, buenos días a todos y todas los que nos escuchan. Agradecer a Sebastián y a Danilo por este espacio. Y me parece muy bien y muy atinado el nombre del espacio, ¿verdad? Debemos de soñar en la nueva sociedad que queremos, porque de alguna forma, en las condiciones que nos encontramos y a las que entramos en aislamiento de esta pandemia, ya no vamos a encontrar una sociedad igual a la inicio de marzo. Es decir, el mundo está cambiando estructuralmente y muy rápidamente, y hay evidencia que vamos a tener cambios sociales, cambios políticos y cambios de organización, ¿verdad? Entonces, en ese parámetro, el soñar que esto tiene que ir para mejor, para el ser humano, es fundamental. Es decir, y principalmente para las personas funcionarias de nuestra universidad y de las universidades públicas, que siguen estando en el ojo del huracán en esta discusión, a pesar que se demuestra también con esta pandemia que el sector público es un sector esencial en la atención de los servicios cuando tenemos dificultades de este tipo estructural. Y yo creo que, bueno, esta es una discusión en la que vamos a entrar de mañana, agradecerles de verdad el espacio y, bueno, vamos a seguir conversando sobre temas que ustedes van a poner en este espacio. Precisamente, don Rafael, en breve entraremos a profundizar sobre el tema del Estatuto de Personal y en concreto uno de los artículos que en este momento pues está en un gran debate, como el artículo 51, pero permítame ese aspecto, recalcarlo o rescatarlo, porque de pronto la visión que se podía tener hace dos meses de esta discusión interna que viven las universidades, pues toma un matiz diferente, luego de que, por ejemplo, nuestra institución ha estado elaborando mascarillas, ha estado elaborando una serie de productos esenciales muy importantes para el combate en primera línea del COVID-19. Y entonces, de pronto, pues esta discusión puede verse de manera distinta, dada la importancia que es posible reivindicar, han tenido las universidades públicas en este contexto. En los últimos dos meses para acá, creo que es muy diferente cómo se debiera ver este papel. Cometemos un poquito, primeramente, la Asociación de Profesionales de la UNED PRO, porque tuvo grandes momentos, ¿no? En 1985, pero también un gran cambio en el 2014. Por favor, cuéntenos. Gracias, Danilo. Sí, la Universidad de Educación establece un espacio en la organización laboral. Entre esos nacen varias organizaciones y se ha ido construyendo a nivel sectorial. Es así que existe una asociación de profesionales, existe una asociación de ejecutores, una asociación de administrativos y un sindicato. Esas son, digamos, las cuatro organizaciones de atención laboral, por así decirlo, a nivel de la universidad. Pero también tenemos otra organización que es de fines, digamos, más económicos, que es la ASUNED, ¿verdad? También que es una organización laboral, pero con fines específicos en el tema de ahorro y préstamo para asociados. Yo creo que eso es importante tenerlo claro porque quiere decir que la universidad fue generando una serie de necesidades de educación para defender los intereses de las personas trabajadoras de nuestra universidad. Entonces, el sector profesional, que es el sector que nos corresponde a nosotros, precisamente dentro de los fines que tenemos es buscar siempre una mejora continua profesional, académica y socioeconómica en los asociados. Pero esta visión no es solo para nuestros agremiados. Nosotros hemos juntado esfuerzos también en otros momentos con la asociación de administrativos y con la asociación de tutores en función de buscar condiciones que permitan ir ganando en condición de mejora laboral al interno de la universidad. También, precisamente, dentro de los fines de nuestra asociación es articular esfuerzos no solo con entes a nivel interno de la universidad, sino también a nivel externo. Es así que nosotros, a nivel de asociaciones personales, tenemos una representación en el bloque sindical y social costarricense, que es BUSCO. Ahí nosotros hemos tenido una participación activa desde hace muchos años y hemos también articulado con otros gremios y asociaciones sindicales y sociales a nivel de país buscando alternativas también que permitan no solo el tema de verlo en un tema gremial, sino hay que verlo en un tema más integral. En las condiciones que hemos ido avanzando, esto es también de los fines que busca nuestra organización. También la organización busca, en este mejoramiento, es tener espacios en la discusión de la vida universitaria. Entonces, nosotros participamos en, a nivel de, hay un espacio en el Consejo Institucional de BECAS, donde es rotativo para todas las organizaciones. Ahí hemos participado y hemos llevado nuestras preocupaciones en el tema de desarrollo profesional en ese órgano. También tenemos una participación activa en la Junta de Relaciones Laborales, con varios compañeros que han estado participando en ese espacio, en la carrera profesional. También ahí hay una discusión. Y también la organización ha tenido una participación muy activa, diría yo, y proactiva en el tema de la discusión de las negociaciones salariales. Es así que, en esta última etapa, hay una discusión muy importante con el tema de generar, a través de la universidad, una nueva reforma, por así decirlo, en el tema de un capítulo salarial nuevo en la universidad. Entonces, ahí hay una discusión con nosotros, los gremios, con la rectoría, en esas definiciones de buscar alternativas. Esto porque hay un mandato del Consejo Universitario, un acuerdo de finales de enero, donde establece, generar un nuevo capítulo en el tema salarial de la universidad. Y eso implica revisar una serie de artículos en relación a esto, que están incorporados en el Estatuto Personal de la Universidad, pero también implica generar también discusión con toda la comunidad universitaria. A mí me parece que hay una condición de transparentar esa información a la comunidad nacional, porque las decisiones que se tomen en este tipo de órganos siempre afectan o benefician a cada uno de los trabajadores de la universidad. Entonces, es un tema en el que hay que entrar, es un tema que hay que estar activos. Nuestra asociación es una organización que, con la lucha del convoc fiscal, estuvo muy activo, estuvo informando, estuvo en procesos de convocatoria, porque precisamente nosotros pedíamos la afectación que iba a venir después de la ley. Y no se hizo esperar. Salió la ley el 4 de diciembre del 2018, y prácticamente ya en febrero estábamos teniendo reacciones directas en reformas a condiciones laborales a través del Estatuto Personal. Esto implica que hay una serie de procesos que se vienen desarrollando sin tener todavía las reformas en el Estatuto Personal, pero que se vienen aplicando de forma directa por un concepto administrativo en el tema de los servicios que se prestan a nivel de la universidad, en el caso de las dependencias que tenemos dentro de la universidad, y principalmente la parte de la Oficina de Recursos Humanos, con el resguardo, digamos, por así decirlo, o la información jurídica que tiene que dar la Oficina Jurídica de la Universidad. Esto, hay una serie de elementos que ahí podemos profundizar ahora en este tema, pero uno de los fines fundamentales es el servicio de guardar los derechos laborales de las personas trabajadoras de la universidad, y en el caso nuestro, de los profesionales, pero nosotros no lo hemos quedado ahí. Si nosotros hemos articulado ese esfuerzo, porque nosotros vemos que la universidad es una sola. y la afectación que se haga a cada una de las personas que trabajan en nuestra universidad, no solo tiene un efecto directo a la persona, sino a su familia, a su presupuesto familiar. Es decir, si nosotros perdemos derechos laborales, perdemos condiciones laborales económicas también, y de subsidio a los procesos que hacemos. Don Rafa, permítame un poquito profundizar, ya ahora sí, como usted mismo lo señala, en el artículo 51 del Estatuto de Personal, que tiene que ver precisamente con la cesantía. Ustedes han ya enviado un comunicado, una posición oficial amplia, al Consejo Universitario, poniéndose a la reducción de 20 años a los 8 años. ¿Podríamos ampliar de esa carta los argumentos que ustedes emplean? Claro, la argumentación es bastante clara. Es decir, con la implementación de la ley 9635, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, genera un capítulo, que es el capítulo tercero, que es de empleo público. Ese capítulo tercero establece una serie de lineamientos a la administración pública, que no lo dice la ley. Después, el Poder Ejecutivo saca un reglamento donde incluya a las universidades en una serie de modificaciones. Entre eso, precisamente, el tema de la cesantía, de la cantidad de años servidos a nivel de una institución, y principalmente en el caso de las universidades públicas. Entonces, nosotros en el Estatuto de Personal, en el artículo 50, que no ha sido reformado, precisamente esa posición fue a una consulta que está acá el Consejo Universitario, para la modificación, la reforma. ¿Y qué es la reforma? Muy concreto. Es decir, pasar de 20 años a 8 años. Aunque esos 8 años ya los están aplicando, compañeros y compañeras. Es decir, ya eso ya se está aplicando. Sin reforma al Estatuto de Personal, ya se está aplicando. Entonces, nosotros creemos que ya, y miren qué interesante, la misma ley establece que, en uno de los transitorios se establece que las instituciones que tengan convenciones colectivas en funcionamiento y instrumentos jurídicos vigentes, se le deben aplicar 12 años. Y en el caso nuestro, si nos quiere bajar en Marín, de 20 años a 8 años. Cuando ya hay promocionamientos de la sala constitucional, donde establece que no afectaría las finanzas públicas, no afectaría el funcionamiento de una institución dejar al menos 12 años. Entonces, nosotros, por eso es la oposición. Nosotros lo que estamos diciendo es que esos tipos de cosas, ya, digamos, también hay resguardo de organismos internacionales como la OIT, donde le ha pedido a los estados asociados, ¿verdad? Y el caso de Costa Rica, Costa Rica es un estado asociado que ha firmado varios convenios con la OIT, donde le tiene que, más bien, no se vaya en la línea en afectar derechos laborales. Más bien, que se vaya en la línea en mejorar los derechos laborales que ya están establecidos en ese país. Entonces, nosotros encontramos, más bien, que hay un modelo que plantea que, más bien, se tienen que ir perdiendo los derechos laborales. Es decir, esa reforma de ocho años está en el Código de Trabajo desde el principio de los años 40, del siglo pasado. Es decir, vamos a tener un retroceso de más de 70 años en un tipo de derecho como el que estamos. Yo creo que... Don Rafa. Sí, señor. Permítame puntualizar, ¿por qué se está aplicando si aún no está aceptado aplicarlo dentro de nuestra institución? Eso, aparentemente, suena grave, ¿no? Sí, es un tema grave porque saliendo de la ley, hubo una... El gobierno de la República, a través del Ministerio de Planificación, sacó el reglamento. Mira qué interesante, esta ley había que ir haciendo cada uno de los reglamentos por aparte, por los capítulos que estaban ahí, que eran muy sensibles. Pero el primero que sacan es el capítulo 3, que era el tema... Empleo público. La condición del rector público, exactamente. De los salarios del rector público fue el primero que sacan. En la ley no está claro, y precisamente las universidades se han pronunciado a nivel de eso, los consejos universitarios, las autoridades administrativas a través de los rectores, se pronunciaron alrededor de eso. Las mismas organizaciones, la organización nuestra en conjunto con otras universidades, con otras asociaciones gremiales de otras universidades, presentamos un contencioso administrativo en temas de esto. Pero a nivel de la universidad salió un pronunciamiento jurídico que se corrió muy rápidamente a aplicarlo. Entonces, a la gente que se ha ido retirando, le han aplicado ocho años. El estatuto, el contencioso administrativo no está resuelto ahorita. El contencioso administrativo no está resuelto. Y entonces, y miren qué interesante, un casi año y medio después llega la Contraloría y le dice a la universidad qué le recomienda. Esa es una recomendación. Que le recomienda la modificación del artículo 51 en esos términos. Entonces, ya cuando la Contraloría le dice le recomiendo en esos términos, prácticamente le está dando una orden, una recomendación. Cuando esas órdenes, miren qué interesante. Antes de la ley, de alguna forma, la Contraloría se hacía de la vista gorda y no aplicaba eso que ya estaba en la ley de la Contraloría, ¿verdad? Pero ahora ha ido muy fuertemente exigiendo. Y de alguna forma, nosotros también sentimos que esto de alguna forma viola la autonomía universitaria en su artículo 84, ¿verdad? Que es, la universidad tiene administración y gobierno de sus procesos internos. Bueno, de alguna forma, esto ya es un ente externo, externo, ¿verdad? Y de alguna forma también ponen aprietos al mismo Consejo Universitario porque le dice que en su pena de no reforma se podrían ver, los podrían aplicar un procedimiento administrativo para perder la credencial, ¿verdad? Entonces, hay un tema muy, de ahí los muy delgados en el tema jurídico, en todo este tema de reformas, pero que todo este tema de reformas, lo que sí queda claro, Danilo y Sebastián y los que nos escuchan, es que no es para mejorar las condiciones laborales, es para generar un retroceso en los derechos laborales. Y entonces, en eso sí tenemos que hacer por lo menos la voz y los sectores gremiales organizados, pero también los trabajadores y trabajadoras de la universidad, porque si entra a, si esto ya se, hay la modificación, ya genera una condición jurídica de aplicación directa, ¿verdad? En estos momentos hay como un juego de argumentación, aunque se está aplicando, lejan el contrato a las personas que si el contencioso administrativo o la misma manzala constitucional establece que a través de la, de los procesos de inconstitucionalidad que se presentaron a la ley y a algunos temas de los capítulos de la ley, si se pronuncia a favor, se les, se les tiene que integrar ese dinero a esas personas jubiladas que se fueron. Pero las personas que estamos en este proceso, si entraran ya, aunque ya se les aplicaría a los ocho años de forma definitiva. Entonces, ahora podemos, una experiencia importante a nivel de, de, de órganos internos judiciales, donde a través de que al menos son doce años, es decir, y eso es un parámetro que no nos damos nosotros, la va a la sala constitucional y la misma ley lo establece en uno de los transitorios. Don Rafa, permítame, permítame vincular un comentario que nos está llegando y agradecemos pues a todas las personas que están conectadas a esta hora con el mundo que soñamos. Por supuesto, bueno, ya Michelle Castro nos envía saludos, compañeros, Michelle Castro Marchena, saludos Rafita. Pero don Nelson nos ha aportado, Nelson Briseño Vargas, nos ha aportado algunos comentarios que comparto con usted, don Rafa, para que podamos ampliar en esta conversación con el presidente de la Asociación de Profesionales Net Pro. Estamos conversando acerca de la discusión en torno al artículo 51 del Estatuto de Personal. Don Nelson Briseño nos dice, bueno, y aún no hay resolución de la acción de inconstitucionalidad presentada por Conare. no es cierto que con esa acción de inconstitucionalidad se mantienen las condiciones vigentes, nos dice don Nelson, y añade mientras se tiene la resolución, es decir, no es cierto que con esa acción de inconstitucionalidad se mantienen las condiciones vigentes mientras se tiene la resolución. y don Nelson también nos aporta que otros extremos reconocimientos salariales, además de la cesantía, el Consejo Universitario aplicó esas directrices. ¿Qué le podemos comentar a don Nelson, don Rafa? Bueno, me voy a agradecer a don Nelson su pregunta, es muy valiosa. Miren qué interesante es eso que plantea don Nelson. Es decir, cuando se presentó por parte de los órganos de las universidades, de las autoridades, al contencioso, como lo presentamos a nivel de los gremios, a nivel de UNEDPRO, en el caso de la universidad, la asociación de administrativos y la asociación de tutores que firmamos este documento también con la gente de la Universidad de Costa Rica, nosotros pedimos una medida cautelar precisamente para que en el momento que entrara el procedimiento del contencioso administrativo no se aplicara. Eso, el juez de la República del contencioso administrativo no se ha definido con eso. Ni lo que presentaron los órganos de las autoridades de las universidades públicas a través de CONARE que lo presentó cada una de las universidades, de forma individualizada, igual como lo presentaron las asociaciones gremiales y sindicales de las universidades públicas, no fue acogido. Entonces, a no estar, a no cogerse esa medida cautelar, por así decirlo, la ley está vigente. y esa reforma que hizo, bueno, no es una reforma, ese elemento jurídico que cogió el Consejo Universitario en su momento para hacer aplicar la ley a través de la administración, bueno, le está dando una cuestión de inseguridad jurídica a las personas que se han ido de la universidad y a las personas que se han ido les han afectado, ¿verdad? Les han afectado su condición porque se retiene eso y no se les da. Y entonces, hasta que salga, esto puede durar algunos años, ¿verdad? Y entonces, y ahora se está corriendo para hacer la modificación del artículo 51, ¿verdad? Estando eso en expediente judicial, ¿verdad? Todavía estando en expediente judicial, se quiere hacer la reforma. Pero se quiere hacer la reforma aplicando un golpe más duro que es dejar los ocho años. Y nosotros creemos que eso no puede ser. Rafael, esta nota se presentó el 27 de abril, la petición, una amplia carta, cuatro páginas al Consejo Universitario. 27 de abril, ¿no hay respuesta todavía? ¿No les han contestado? No, no hay respuesta todavía porque tenemos entendido que la comisión que tiene que hacer el dictamen para llevarlo al plenario del Consejo Universitario todavía no lo ha hecho. Me imagino que nosotros estimulamos a mucha gente, a mucha gente, no solo, no es problema a la gente, pero no dice de forma personal. Es decir, yo también de forma personal yo mandé mi nota, ¿verdad? Pero también le pedimos a muchos funcionarios que lo hicieron en función de eso. seguro llegaron muchas oposiciones a la reforma. Entonces, eso lo tienen de retomar y ojalá que el Consejo Universitario tenga mucha sapiencia, tenga mucha atención en función de velar por el resguardo de los derechos también laborales. Es decir, hay que buscarse puntos medios, pero no puntos medios en contra de los trabajadores, no puntos medios a favor del trabajador. Don Rafael, permítame ampliar un poquito esta discusión más allá de una cuestión interna muy importante, pero quisiera que usted a través de su voz pudiéramos decirle a los seguidores del mundo que soñamos el impacto de medidas como esta, ¿verdad? Empezamos al inicio diciendo la importancia que ha tenido la educación superior pública en este contexto de hace dos meses, pues yo creo que es otra visibilización, un recordatorio, habría que decirlo de la relevancia que tienen las universidades públicas, pero ¿cómo medidas como esta siente usted que precisamente vienen a convertirse en reducciones en la inversión en el sector educativo que finalmente ya sabemos que nos impactan a todos como sociedad, pero ¿cómo poner en perspectiva un impacto no solo de derecho laboral sino el impacto para la sociedad a la cual nos debemos como institución? Esa pregunta es fundamental, ¿verdad? Si nosotros creemos que ya de por sí está, hay un clima laboral bastante pesado ahora con el tema de estas preocupaciones que tenemos por la pandemia, poner en mayor preocupación a las personas trabajadoras sobre ese tipo de reformas que afectan no solo la psiquis de la persona, su medio inmediato que puede ser su familia, sino el medio laboral en el que estamos puede ser de mucha magnitud, ¿verdad? Y también escuchar tanta noticia en el tema de que ahora vamos con los funcionarios públicos, ¿verdad? Y esto que es un tema de la UCAEP que ha puesto en voz del gobierno precisamente entrar a las reformas del sector público, ¿verdad? En lugar de reactivar la economía, se quiere desactivar la economía y se quiere poner en términos bajo cero, ¿verdad? Es decir, el sector público hoy está sosteniendo de alguna forma no solo por sus servicios la pandemia, sino también por sus ingresos, esos ingresos se trasladan a la cadena de valor en los medios donde los desarrollamos, ¿verdad? En todas, en nuestras poblaciones, en nuestras provincias, es decir, los recursos que ganan los trabajadores públicos, eso se reinvierte en la economía nacional. No solo eso, Rafa, permítame decirle. A través de compras de servicios. Permítame, exactamente, usted lo ha dicho, en el propio consumo que la economía requiere, pues el sector público es el que si bien no ha sido tan impactado en esta coyuntura, pues puede motivar el mismo turismo todas las actividades económicas de la cadena de valor. Don Rafa, permítame ya ir concluyendo esta conversación con el mundo que soñamos, pero no sin antes, quisiera por favor escuchar su parecer. Hace pocos minutos acaba de concluir por la presentación de un capítulo más en este tema de empleo público por parte del Ministerio de Planificación que tiene que ver con el tema de proyecto de empleo público, un proyecto que ha sido prometido desde hace varios meses. Evidentemente, habrá que profundizar y conocer los aspectos. Usted y yo nos estábamos preparando para esta entrevista, de pronto no pudimos ponerle la atención debida a la señora Garrido, pero de lo que ustedes ya saben, ¿cuál es su posición inicial como sector defensor de los derechos de trabajadores de los componentes que tendría este proyecto de empleo público que ha presentado hace pocos minutos del gobierno? Yo creo que estamos entrando a temas de mucha desestructuración y de mucha disfrabilidad del sector público. Hay un sector de la economía nacional, no todo el sector, hay un sector de la economía nacional de carácter más neoliberal que está dispuesto a espedazar el Estado social de derecho. Y a ellos no les va a importar precisamente hacer una afectación directa ya a los funcionarios públicos. Además, que ya lo vienen, ya lo han venido haciendo poco a poco, ¿verdad? Y entonces, yo creo que a eso hay que ponerle un nivel de atención porque entendemos que va a haber un capítulo dedicado a las universidades públicas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en qué términos viene ese capítulo o si lo incorporaron o no, ¿verdad? Porque si es así, esto va a ser una reforma estructural a todo el tema laboral y a buena forma ya eso es como una reforma a la constitución política sin pasar por los debidos procesos y tamices que establece la misma constitución política para hacer sus reformas, ¿verdad? Entonces, esto implica un nivel de estudio y análisis de parte del sector laboral donde vamos a estar informando nuestra posición en relación a esto, pero nosotros si es una afectación directa a las condiciones laborales actuales y no una mejora a las condiciones laborales actuales, yo creo que vamos como el cangrejo en materia laboral a nivel del país y a una afectación directa no sólo a las economías de las personas que trabajan en el sector público, sino también una afectación directa a la economía nacional, va a haber una afectación directa a la economía nacional porque si ya los empleados públicos van a tener cosas previas de cuidar los recursos en función de ver cuáles son las prioridades, ya el consumo que se hacía del sector público va a tener un efecto directo en todas las actividades, en todas las cadenas productivas del país, empezando ya precisamente ya mucha gente está dejando de visualizar comprar una vivienda, de comprar servicios que no necesitan, entonces yo creo que podemos tener una acción reversa en la economía y eso es muy peligroso en estos tiempos de pandemia que tenemos y obviamente que los empleados públicos vamos a tener un frente de lucha común y casi unitario porque en ese contexto parecería como el peor momento para plantear una independientemente de todo en medio de una pandemia además hay contenciosos administrativos que abordábamos hace un momento que están pendientes de resolución entonces pareciera todo una no sé una maraña legal jurídica muy confusa para seguir avanzando en una dirección por lo menos hay tres cuatro recursos planteados por los rectores inclusive en distintos espacios jurídicos no lo cree es totalmente correcto pero aquí este sector de una visión más neoliberal lesionista del estado social de derechos hay un sector de los políticos de Costa Rica que quieren dejar el estado y la intencional pública en su mínima expresión en su mínima expresión entonces eso implica poner discusión de leyes de este tipo para seguir embarreleando la cancha y seguir generando tensión en la sociedad costalicente en lugar de generar espacios de paz de diálogo de discusión abierta transparente franca es decir porque el sector público siempre ha estado dispuesto a la discusión y al análisis profundo no a la imposición y yo creo que si bien en medidas impositivas creo que el sector público las personas que trabajan en el sector público y sus familias van a tener de organizarse en un frente unitario común porque esto también el mismo sector campesino de ferias de agricultor han dicho que ellos no están favoreciendo ese tipo de legislación porque el sector público llega a comprarle a la feria de agricultor llega a comprarle a la feria de agricultor llega a comprarle a la pulpería llega a adquirir servicios en las comunidades yo creo que esto es muy peligroso lo que están planteando y bueno ya que tener la atención debida y el análisis debido y ojalá la universidad como un todo también tenga la capacidad de tener una discusión en comunidad en la comunidad universitaria y llevará eso también a la comunidad nacional en una discusión más abierta porque como se llama como bien usted indica un mundo diferente pero un mundo donde todos y todas podemos estar y de una forma organizada Dorafe estamos llegando ya y agradeciéndole este espacio no sin antes tengo 30 segundos para que le bendiquemos el motivo de esta conversación el artículo 51 por favor que lo pongamos en contexto ya para despedir este espacio de esta mañana del mundo que soñamos por favor si precisamente la oposición nuestra no es a reducción de derechos laborales esa mejora de derechos laborales y este artículo 51 como está propuesto por la oficina jurídica que es aplicar los 8 años es un reproceso en materia laboral y eso digamos es lo que le estamos pidiendo al consejo universitario que reflexione y analice y se tome una decisión en condiciones de equilibrio en condiciones de equilibrio y que eso no pongan en riesgo o no genere más tensión ya en un clima laboral un poco pesado que tenemos muchísimas gracias don Rafa muchas gracias a ustedes más bien a Sebastián a usted a Nilo a Onda UNED y sigan con estos espacios de discusión que son muy importantes en estos momentos de pandemia que tenemos a nivel del país así es una cita ya habitual 11 de la mañana el mundo que soñamos y por supuesto siempre en Onda UNED pues retransmitimos lo principal de estas conversaciones que sostenemos con distintos actores de la vida interna y también de la vida del país hemos abordado con don Rafael López él es el presidente de la asociación de profesionales UNED PRO Sebastián concluimos esta conversación ya con don Rafael abordando ya en profundidad ese tema tan importante para la vida institucional Sebastián gracias Danilo y gracias Rafa y bueno aquí tenemos ya unos primeros esbozos de lo que se presentó hoy de parte de Casa Presidencial parte de los aspectos de esta propuesta de empleo público hablan de una organización de la gobernanza define las competencias de Mideplan como órgano rector planificación del empleo propone la existencia de planes de empleo público con las necesidades y la disponibilidad del personal organización del trabajo se dará bajo un solo régimen que agrupa ocho familias de puestos de personas servidoras públicas en general áreas de salud cuerpos policiales de educación universidades públicas de administración de la justicia del servicio exterior y personal de confianza se habla de gestión del empleo con directrices para los procesos de reclutamiento y selección incluida una diferenciación para altas herencias así como las causas y el proceso de desvinculación laboral por ende podríamos interpretar que hay alguna facilitación del proceso de desvinculación laboral hay una gestión de la compensación que explica la organización de la remuneración de acuerdo con la columna salarial y los grados definidos dentro de familias laborales estímulos no monetarios a la productividad y el salario de las jerarquías una gestión de las relaciones laborales se establece un tope de 20 días de vacaciones licencia de maternidad ampliada y se establece un permiso por paternidad esto claramente afectaría por lo menos la forma en que se han estructurado las vacaciones de la UNED ya con solo ver eso vemos que hay una afectación allí el proyecto propone una vez aprobada la ley habrá 12 meses plazo para que entre en vigencia y los cambios elimina su régimen propone un único régimen de empleo público que gobernará las 8 familias de puestos introduce una columna salarial es una metodología para determinar el salario global de cada familia de puestos de acuerdo con las funciones y garantizando la equidad salarial y la coherencia entre las familias de puestos define las competencias del MIDE plan se especifican sus funciones como rector de empleo público curioso porque ya no sería el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sino el MIDE plan el que estaría regulando el empleo público muy curioso esto y crea un salario global solo para nuevo personal o sea al parecer digamos el que ya estaba se regiría por el anterior pero bueno son cosas de lo que hay que ver elimina la creación del consejo consultivo la meta es facilitar la gobernanza del empleo público habría que ver las funciones de ese consejo consultivo y elimina la creación del incentivo monetario la finalidad es no presionar las finanzas públicas entonces esto es como un resumen pero bueno estas son las 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 partes básicas de este de este ley de empleo público y pues ya las estaremos viendo más a fondo rapita muchísimas gracias de verdad por esta colaboración hoy con onda un no no muchas gracias a ustedes de verdad y estamos a las órdenes en cualquier momento que que podamos compartir de nuevo con ustedes con mucho gusto más bien agradecerles a ustedes por el espacio gracias gracias y gracias a danilo chávez como productor de este espacio y este ha sido el mundo que soñamos mañana estaremos haciendo un enlace directamente con san carlos con nuestro productor desde allá jose oro porque recuerden que este espacio el mundo que soñamos también da espacio para soñar el mundo desde las regiones y tres de cinco programas semanales son producidos fuera de san josé mañana nuestro compañero jose soro del cités va a estar conversando con varios medios regionales de la zona norte porque realmente los medios regionales han sido protagonistas partiendo de este hecho también queremos felicitar al sistema nacional de radio y televisión que hoy a las dos de la tarde presentará el primer espacio de noticias regionales co-producido con más de 20 medios regionales que parte también de una investigación que realizamos acá en la unidad sobre este tema y pues que todo ese esfuerzo ha desembocado en que el TINAR haya retomado esta iniciativa y a partir de ahí haya creado este noticiero regional que va a salir hoy a las dos de la tarde en canal 13 hoy también estará la conferencia de prensa en la que se va a profundizar este tema de empleo público y recuerde que onda unidad suena por radio y por televisión de lunes a viernes a las nueve de la noche por 101.5 y por el canal 13.3 de televisión digital terrestre dejamos así esta conversación muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos mañana chao chao Y Bahia Bia 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 Gracias por ver el video